El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un nuevo parque natural en la provincia de Granada. Se trata del Parque Natural de la Sigra de la Sagra. Tiene una extensión de 49.000 hectáreas y está situado entre los términos municipales de Huéscar y la Puebla de Don Fadrique. La imponente montaña de la Sagra, con 2.383 metros de altitud, domina este nuevo parque natural que abarca un extenso y rico territorio al noreste de la provincia de Granada. La Sierra Seca y Guillimona, junto con el Macizo de la Sagra, conforman un territorio que ya estaba dentro de la Red Natura 2000 y que ahora como parque natural suma montes públicos y algunos terrenos limítrofes para incorporarse a un corredor ecológico junto con la Sierra de Castril, Cazorla, Calar del Mundo y María los Vélez. La gran belleza que tienen estos paisajes y además los valores naturales que se recogen en toda esta zona, junto con el gran atractivo ecoturístico que va a tener, pues va a favorecer un aumento de la riqueza. El Parque Natural de la Sagra alberga una importante variedad de flora con presencia de entemismos y otras especies singulares presentes en España, por ejemplo, solo en los Pirineos, aunque las formaciones vegetales más abundantes se corresponden con pinares, encinares y bosques caducifolios. Dadas las características geológicas y orográficas del parque, las distintas altitudes que tiene, desde los 1000 metros hasta los 2383, tenemos una diversidad de hábitats muy grande, pero a nivel arbóreo destacan tres especies, que son el pino carrasco, la encina y el pino salgareño. Los principales aprovechamientos económicos del nuevo parque natural están relacionados con la explotación de los recursos cinegéticos, madereros y turísticos, la agricultura, el ganado vacuno y el pastoreo de la oveja segureña y la cabra andaluza.